Y eso no fue, lo encontré esa vez en mi casa Armani Exchange, perfume francés Desde el cuarto, todo podía ser Pantalón, café, se podía ver en el armario Zapas, días, hojas, las llaves, cosas El responderá, cuatro piernas y una de más Yo solo quiero olvidarme de ti Estaré emborrachado por siempre Solo deseo que te vayas de aquí Y no verte nunca más A veces confié, otras me seguían en su cama Traigan escocés, para mí está bien Unos cuantos Paso el este, tequila también Cuatro pasos Para mí todo está bien Yo solo quiero olvidarme de ti Estaré emborrachado por siempre Solo deseo que te vayas de aquí Y no verte nunca más Ah, 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 ah Yo solo quiero olvidarme de ti Estaré emborrachado por siempre Sí, sí, sí mi amor El sincero Yo solo quieroinya Lo que me voy a decir